Haciendo música me elevo, en acordes y pentarama me pierdo Y no quisiera encontrar la salida, ese es mi mundo y vivo en melodías Haciendo música me elevo, en acordes y pentarama me pierdo Y no quisiera encontrar la salida, ese es mi mundo y vivo en melodías One time rock, I'm moving style, rap, reggae, hipco, lírica, root boy Pensamiento, mente libre, lo que transmito en el maíz, este es mi estilo de vida y no lo pienso cambiar One time rock, I'm moving style, rap, reggae, hipco, lírica, root boy Pensamiento, mente libre, lo que transmito en el maíz, este es mi estilo de vida y no lo pienso cambiar Melodía espiritual que se envuelve entre tus versos, te llena de energía y sabedoria Menos mal que te encontré, vida mía, si no estuviera perdido en esta ciudad turbia y fría La soledad no existe cuando estás a mi lado, música, música, eres mi bien más apreciado Enredadera, enredarse un sentir, sabes que floreces haciendo sonreír Soñar, jugar, vivir, reír, cantar, cuerpo y mente unidos en la misma melodía Que suenen los con unos, que suene la armonía El poder de la música reside y resiste, es natural Quiero ver mis suenas dormidas en tus brazos ligero Y embriagarme de tu aroma, tu dulce aroma Tu dulce aroma Tu dulce aroma no es broma, muchos adoran y lloran, muchos ríen, otros lloran, muchos imploran Valoran, decoran, chismos, así asoman, mi música es la que toman Como agua sus cantiploras, boraces, rimas audaces Entre melodía y compases, bases, rimas y frases audaces Son más boraces, son parteaces e incapaces Me preguntan qué haces Y me preguntan qué haces Si lo haga mal, man, de la capital Amo la música única como ella, nadie más Soy incapaz de fallarle, no la podría traicionar En los momentos más duros me ha traído paz Está en mí y yo en ella hasta el final Si lo haga mal, man, man, de la capital Amo la música única como ella, nadie más Soy incapaz de fallarle, no la podría traicionar En los momentos más duros me ha traído paz Está en mí y yo en ella hasta el final Está en mí y yo en ella hasta el final Haciendo música me elevo En acordes y pentarama me pierdo Y no quisiera encontrar la salida Ese es mi mundo y vivo en melodía Haciendo música me elevo En acordes y pentarama me pierdo Y no quisiera encontrar la salida Ese es mi mundo y vivo en melodía Ese es mi mundo y vivo en melodía Ese es mi mundo y vivo en melodía